Encuentro las palabras que llenan la distancia que existe entre nosotros y el sol Yo sé que estás oyendo, que escuchas en silencio y que aún me guardas en tu voz Yo estoy aquí, pidiendo al destino que vuelvas a mí Yo te necesito y vivo con miedo a perderte, no quiero perderte Y no puedo hacerme la idea de resignarme y ya no tenerte Tenerte en mi vida Pensé que por siempre estarías Y ahora que ha cambiado mi suerte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte